Hora de orar y rezar, rezan los que rezan, pues escucha, el rezo del ateo que solo cree en lo que ve, que piensa por la cabeza que se viste con los pies, si me hablas en tu idioma te contesto en mi dialecto, respecto al respeto, respetar lo irrespetable hasta lo irrespetuoso, y entonces, si me miras, también me pongo nervioso si me toca, asumo cuánto viene y me fumo los vientos que me detienen, pocas son las cosas que reprocho, ¡chocho!, deja de mirar lo que hay encima de mi hombro y mira adentro, yo también siento como tú y a veces pienso, otras escribo, me gusta agarrar la vida por el estribo, vivo, por donde quiera que vaya, voy y vengo, simpático y canalla, luchando cada batalla, no permitiré que roce el suelo, mi toalla, gane o pierda, ¿qué más da?, la cuestión está en luchar, soy de aquí, voy donde quiero, con los bolsillos llenos, pero pobre, yo no juego con dinero, las fatiguitas del campo me las bebo a mediodía, a la derecha un cigarro y a la izquierda, birra fría, ¿sabes?, me gusta dormir de noche para liberar el tiempo de soñar durante el día, y algunas penas que hoy duelen, será el tiempo quien las borre, al igual que hoy es alegre lo que ayer todo el día, yo prefiero vivir cantando que contando. Gracias.